Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. ¡Suscríbete al canal! Canoplas, lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido. Actualizá tu compo con la mejor tecnología. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Último bloque de Cuórum de este programa político de la región. Felices cada semana de poder compartir. Y en el caso de hoy también con un ex secretario de Economía, con un ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Alguien local, alguien de la región. Como lo es el nativo justamente el propio Gonzalo Zaglione. Quien de hecho aprovechamos para saludar a la familia de Gonzalo. Que nos ve cada semana desde la localidad de Piamonte. Y también para profesionales, en este caso profesionales de la salud. A tan solo un mes. Hoy es 12 de abril. El próximo 12 de mayo. En un mes, presentación de las precandidaturas. Presentación. Allí vamos a conocer quienes se van a estar presentando en las elecciones del 16 de julio. El 16 de julio, recordemos, en la provincia de Santa Fe, elecciones primarias. Las PASO. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Que de allí saldrán los candidatos hacia las elecciones generales. Año en el cual en la provincia de Santa Fe justamente se va a estar eligiendo a un nuevo gobernador. ¿Por qué decimos a un nuevo gobernador? Porque el gobernador, en nuestra provincia de Santa Fe, no puede tener una reelección. Sí puede presentarse nuevamente como candidato, pero tendrá que pasar como mínimo un periodo. Algo que seguramente deberá modificar la constitución nacional. Digo, la constitución provincial. Tiene que haber alguna modificación en esto porque no tiene mucho sentido. Por un lado, que el gobernador no pueda presentarse otra vez. Y por el otro, ya modificar de lleno lo que respecta a las comunas que tan solo tengan dos años en una gestión. Porque prácticamente cuando asumen ya están llamados a elecciones nuevamente. Pero nos fijamos en las elecciones provinciales, en la elección, en la categoría a gobernador. Hasta ahora hay muchas fichas que ya están jugadas, pero quedan otras por jugar en las cuales seguramente va a modificar el tablero. ¿En qué decimos esto? Por un lado, ya Maximiliano Pujaro, que tiempo atrás se presentó como precandidato a gobernador. Seguramente que dentro de ese Frente de Frentes, que dentro de un mes vamos a saber cómo se llama ese Frente de Frentes, que no llevará el nombre Frente de Frentes, Clara García seguramente va a ser la candidata del socialismo. Hablamos de la diputada Clara García, la ex mujer del ex gobernador fallecido, Miguel Lifchi. Y Dionisio Oscar Pín también ha dicho, se ha presentado, se ha lanzado como precandidato hacia la gobernación. De todos los lanzamientos hay que ver quién llega luego a ser primero precandidato, porque luego tal vez se terminan los eslabones acomodando. Pero dentro del Frente de Frentes, desde hace 10 días a esta fecha, hay muchas miradas puestas en Carolina Lozada, la senadora provincial, la periodista Rosarina, de muchos años en el Noticiero de América, entre otros programas, en el cual muchos dicen que tal vez sea candidata. Se ha tomado un plazo de aquí a fin de mes, justamente desarrollar su campaña o no. En decir, en definitiva, sí voy a ser precandidata a gobernadora, o no voy a ser precandidata y voy a acompañar a tal o cual fórmula. Que eso sí va a mover un poco el tablero seguramente, ¿no? Porque puede llegar a haber mucho voto radical que se vaya para otro lado y no para el lado de Puyaro. Luego, después, a la hora de contar los votos el 16 de julio en las primarias, veremos qué es lo que puede llegar a ocurrir. Pero en el mientras tanto, eso es lo que puede llegar a llevarse a cabo en el Frente de Frentes. En la vereda del oficialismo provincial, el PJ, llámesele, Marco Seclery, que ya ha dicho que va a ser precandidato a gobernador. Por otro lado, Kiko Busato, el diputado provincial, que también se ha lanzado a dicha precandidatura. Y por el lado del perotismo, por llamarlo de alguna manera, todo indicaría que el próximo día viernes, o muchos anuncian que el próximo día viernes, en la presentación de su libro, de un libro que va a estar presentándose el próximo viernes en la capital provincial, estaba viendo aquí si tenía justamente la dirección explícita, no tengo la dirección, pero incluso fue invitado, ¿saben quién? El intendente de Santa Fe, que obviamente que no tiene nada que ver con el color político. ¿De quién? El color político de Mirabella, el diputado nacional Mirabella, hombre de extrema confianza de Perotti, donde muchos dicen que en la presentación de este libro estaría realizando un poco, sentando las bases de su lanzamiento de campaña como precandidato. ¿Qué pasa con Lewandowski? Quien, justamente, el senador nacional Lewandowski, que hace ya cuatro años atrás, pateó el tablero cuando venció en las elecciones, como precandidato en aquel momento, y candidato a senador por el departamento Rosario, venció a Mónica Fein, quien era, venía de ser la intendente de la ciudad de Rosario. ¿Jugará algún papel en el ámbito provincial? ¿Será candidato a gobernador? ¿Será candidato a intendente de la ciudad de Rosario? Todavía, bueno, algunas fichas de las importantes, y llámesele Lewandowski por el justicialismo, y llámesele la propia Carolina Lozada en el frente de frentes, que son fichas pesadas en un tablero, y en las cuales habrá que ver de qué manera se terminan organizando, si son o no son precandidatos a la gobernación. Luego, obviamente, que habrá listas, pero que ya juegan con menos caudal de voto, tanto sea dentro de la propia izquierda, como habrá que ver qué es lo que ocurre en la extrema derecha, por llamarlo de alguna manera, que siempre suele haber algún candidato. A tan solo un mes de la presentación de las listas, así está armado hoy en día el tablero de ajedrez, con algunas afirmaciones y otras incógnitas, que hasta último momento habrá que esperar. Nosotros aquí esperaremos, y estaremos presentes para transmitir y para comunicar en el programa político de la región, en Cuórum, la próxima semana. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.